Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de The Session Drummer titulado Masterclass la batería como profesión. En este vídeo vais a poder encontrar la grabación de una de las masterclases que hemos hecho por toda España donde explico todos los trucos, todas las claves, todas las anécdotas que he ido aprendiendo en estos 25 años como batería de sesión. Si quieres dedicarte profesionalmente a la batería no puedes perderte este vídeo, la batería como profesión. En él he preguntado a un montón de productores, directores musicales, músicos, ingenieros, les he preguntado qué es lo que buscas de un batería, qué virtudes debe tener para que le contrates. Una información valiosísima, ojalá la hubiera tenido yo antes, que te va a ayudar a ir al grano a practicar y estudiar todo aquello que quieren los productores de un batería. Sin duda creo que te va a ser de gran ayuda si lo que quieres es vivir de la música, vivir de la batería, así que ya sabes, la batería como profesión. Te esperamos en tonymateos.com. Descárgala allí. Venga, hasta pronto.